Dylon, ¿cómo se siente en Cuba? Muy entusiasmado, muy entusiasmado ¿Quién va a ganar? No, Tampa Vamos, ahora vamos ¿Estás ganando? ¿Tu mamá te notas? No, es algo que todavía no lo creía Hasta que no, ahora sea mi sobrina Porque llevo tres años que no las veía Y es algo que tiene mucha emoción Pero a la vez es muy doloroso Una emoción muy fuerte Estoy muy contenta Y orgullosa Y orgullosa Que esté aquí con la familia ¿Cómo se está? No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Cómo se está? porque es histórico. I mean, you see the Tampa Bay, it's my favorite team. I love these guys, I love this team, I love what this represents. I love President Obama coming down here. This is a huge thing for the Cuban people. It's huge things for Americans. It means a lot, and we all love baseball, and that's a common thread for all of us, and I think that's really important. There's breakfast at the table. One of us will just be here. Are we meeting? We're going to work on it.